Voy a estar bien sin ti, como me enseñaste. Nunca fui al hospital, no me dio oportunidad. Como tantas otras veces, disparaste a matar. Ya no lo puedo soportar, si vas a quedarte ahí sin más. Es que se me encoge el alma, si te escucho a distancia. Es que se me encoge el alma, si te escucho a distancia. Ya no lo puedo soportar, si te escucho a distancia. Si soy feliz, ¿por qué es tan fácil? Si soy feliz, ¿por qué es tan fácil? Si soy feliz, ¿por qué es tan fácil? Si soy feliz, ¿por qué es tan fácil?